Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo Top Pacroacias Y antes de empezar chicos, deciros que en la descripción tendréis todos los canales de los participantes de este Top También tendréis todos los canales que he utilizado en este vídeo y sobre todo tendréis mi canal Que os agradecería un montón que os pasaseis y os suscribieseis Porque para los que no lo sabéis aún, soy el creador de este Top No lo he creado Iván, lo he creado yo Así que si os pasáis por mi canal y lo apoyáis, os lo agradecería para poder continuar con este Top Y nada chicos, dicho esto, vamos a empezar con el Top Pacroacias ¡Gracias! 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 Bueno chicos, hasta aquí el Top Pacroacias Espero que os haya gustado muchísimo Como digo siempre en la descripción tendréis todos los canales de los participantes de este Top También tendréis las canciones que he utilizado en este pedazo de vídeo Y sobre todo tendréis mi canal que os agradecería muchísimo que os pasaseis y la apoyaseis para seguir con este Top Porque la verdad es que es un Top increíble y se lo merece Y básicamente a mí me encanta y a vosotros también Y nada chicos, dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Como digo, siempre dadle a like, comentar y compartir Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!